Música 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 Ya me voy, ya me estoy yendo Por el río más voliente Ya me voy, ya me estoy yendo Por el río más voliente A buscar mi triste vida Hasta que llegue la muerte A buscar mi triste vida Hasta que llegue la muerte ¡Cocadinho! ¡Adelante! Este producción es Chimboya Así que vamos ¡En alto! Música Te agradezco madre mía De haber nacido mujer Te agradezco madre mía De haber nacido mujer Para soportar las ventas Y los engaños también Para soportar las ventas Y los engaños también En esta vida se sufre Pero se apriete Música Música Mi tata y yo Ni mamayo Se llama Nallando Nayo Mi tata y yo Ni mamayo Mi pimangu Nayo Así lloro Es mi suerte De no haber tenido a nadie En la vida me quedé solita Música 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 Música